Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Y en un sueño viviremos los dos Y en un sueño viviremos los dos